Con una jornada de puertas abiertas, esta mañana varias familias de la ciudad conocieron en primera persona el nuevo edificio de la Escuela Infantil del Campus, acompañados de la vicerectora María Lameiras y el personal que trabajará en el centro. Esta escuela atenderá a partir de septiembre a un total de 41 niños y niñas de entre 0 y 3 años, en tres aulas diferenciadas según la edad. El próximo viernes día 20 se abrirá un segundo periodo de solicitud de plaza para cubrir las 14 que todavía están vacantes en estos momentos. La vicerectora avanzó que este servicio de guardería no estará restringido únicamente al personal de la universidad, sino que todas las familias podrán acceder al mismo. La comunidad universitaria se puede achegar, tanto estudiantes, PAS, personal de administración y servicios, como personal docente e investigador, y en la medida en que existan plazas, como en el caso de Orense, pues toda la ciudadanía pueda beneficiarse de este recurso. Esta escuela infantil funcionará durante 11 meses y dispondrá de más de servicio de comedor opcional.